comprometidos en todo momento con nuestros con nacionales en el exterior y sobre todo estamos comprometidos con proteger sus derechos humanos. Es por ello que también tenemos pensado y hemos estado hablando sobre el tema de los niños y las niñas no acompañados, que es un tema que nos preocupa a todos los países que estamos presentes acá.